¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo eso, eh! ¡Qué cerca estuvo eso! Vale, chicos, pues nada, de nuevo, de nuevo, la misma, la misma ¡Uy! Ese güey me la movió, eh, me la alcanzó a mover Porque si no, yo ya estaba perfilando Mi zurda para dispararle, eh ¡Ojo! Vale, cuidado Vale, la mandamos por la orilla Que no llegue nadie, ¡Uy, compañero! No sé si te diste cuenta, pero yo estaba ahí No sé, no sé tú qué pretendes Vale, compañero, sácala, sácala No, 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 mi compañero Mi compañero está un poco loco, eh Un poco loco, eso sí que está, vale Bien, no, 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 no Ahí vienen estos güeyes, eh, vienen estos güeyes Enfilados, vale No, me la lían, me la lían Vale, compañero, ¿qué está haciendo la pared? Ah, no, estaba volando hacia acá el güey Vale, aquí los tenemos controlados Porque vienen de la esquina, vale Ese es buena, buena, compañero Buena, buena, buena Vale, pero síguela, compañero O sea, síguela No, 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 no te esperes, cabrón No te esperes O sea, esto nada más, no nada más es defender Vale, ese es gol Ese es gol, chicos Muy buena, muy buena Y... Pues es que aquí, chicos, en un contragolpe Ay, perdón, el hipo, el hipo, el hipo En un contragolpe, chicos, los puedes fulminar O sea, es muy fácil fulminarlos Y pues ya me estoy quedando un poquito ronco, eh Cuidado con la ronqués Porque me jode mucho Vale, chicos, vamos Vamos Vale, 1-0, eh Vamos a 1-0 Y vamos a meter ya el segundo para fulminarlos Vale, esta es buena Esta es buena, esta es buena, esta es buena Uy Uy, esos güeyes atentos Han estado, eh Vale, mi compañero no viene Vale, ahí está, ahí está, ahí está el cabrón Vale, compañero, si me las entras es gol Si logras entrarla es gol No, pero mi compañero está esperando Que le peguen estos cabrones Vale, vale, buena, 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 buena Esta es mía Uy, uy, que si no hubiera estado el amarillito ahí Lo hubiera, vamos Estuviéramos cantando el segundo Vale, cuidado Cuidado porque ese balón la van a centrar O sea, ya viene centrado Bien Buena, 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 Edson Ruiz Buena, buena, buena Ahora vamos por ese balón Uy, no, me pasé Vale, compañero, esa es tuya Ah, esa es mía, esa es mía, esa es mía Vamos Uy, entra No Si entra, si entra, si entra, si entra Si entra, chicos Tranquilos, tranquilos Todo lo hago a propósito para darle suspenso Este partido O sea, mira Ahí la pegué en el poste a propósito O sea, ¿creen que quería meterla de primera? No Quería pegarla en el poste Para que ustedes se pusieran tensos Jeje Si, claro Te vamos a creer todos, Edson Si, claro Pero bueno, chicos Vamos A ver, mi compañero sale Eh No sé qué pretende Vale, la reviento para allá Aquí la espero yo Eh, vienen esos güeyes con todo Vamos para atrás Vamos para atrás Perfecto Vale, vale Aquí la reventamos Esos güeyes se están liando Mira, se están golpeando entre ellos Y no saben ni qué pedo Vale, aquí Ahí yo me la lié también Aquí Vale, vale Buena Aquí se la centro de mi compi Compi Bueno, yo me la como Nada, nada No le pego, eh No le pego Estoy medio fino Y medio malo también O sea, las cosas como son Vale, compañero Para ella, para la orilla Muy buena Muy buena Vale, sácala No Así no era, compañero Vale, cuidado Cuidado con esa Cuidado con esa, compañero Corre, 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 corre Uy, no Vale, vale, vale Menos mal que ese güey Ha hecho una mague De que le iba a pegar Y no le pegó A mi compañero No, compañero Hermano La estaba regateando Pero bueno Se me cruzaste Y ya no pude hacer nada Y encima No fue gol Vale, cuidado Vamos a despejarla por aquí Vamos a llevarnosla ¿Qué les parece? Uy, no, no, no Ese disparo no Es que aquí lo importante Chicos Es regatear O sea, yo sé que muchas veces Jugamos a disparos Pero es mejor Tratar de regatear Porque si lanzas disparos Puede que te la atajen Que te la atajen En este tipo de nivel De competición Porque claro Aquí son muy buenos Vale, entonces aquí Tratar de disparar Desde lejos Pues no va Además de que no queda Uy, loco, 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 loco Qué suerte hemos tenido ahorita Qué suerte hemos tenido ahorita Vale, chicos Eso significa que Jesucristo está de nuestro lado Jesucristo está de nuestro lado Y por eso vamos a ganar Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Esa es mía Esa es mía Vamos a tratar de regatear No, compañero ¿Por qué? Porque yo quiero regatear Y este güey viene detrás mía A pegarle al balón Pero, loco No estás viendo Que quiero regatear Quédate en la portería O quédate arriba O lo que sea Pero no me estorbes, loco Vale, cuidado Ahí la despejamos Buena, buena, buena Y mira esta, mira esta Mira esta Cómo me la voy a comer yo Uy, uy, cómo entré Cómo entré Nada, nada No entro, no entro Vale, vale, chicos Pero a ver Las entro para mi compi Vale, buena compi Buena compi Buenísima, loco Buenísima Vale, vale Pues nada, eh Vamos ya a 3-0 Y yo creo que podemos meter 5 Vale, yo creo que podemos meter 5 Y sería la goleada Más grande En mi historia En competitivo, eh Yo nunca he metido 5 goles En competitivo O sea, 5 goles de diferencia Y esta sería la primera vez Vale Vamos compañero Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, no Estos güeyes juegan bien Pero ya No les queda tiempo Para empatar O sea Nada de tiempo Vale, la despejamos por ahí Esta es mía Esta es mía Esta es mía Esta es mía A ver, a ver Buena Buenísima, loco Como yo la iba midiendo Desde que Desde que empezó a rebotar, eh O sea, desde ahí Ya la venía calculando Vale, vale Buena, buena Ahí el hipo El hipo El hipo Que me está dando, eh Acabo de comer una asesinita Con tortillas de harina Y me está dando hipo Bueno chicos Pues se fueron Vamos por otro partido ¿Qué les parece? Pues bueno chicos Ya estamos en otro partidito Vamos a ver qué tal se nos da Estamos en el acuadome Aquí donde pasan los tiburones Las ballenas y todo eso O sea, está perrísimo aquí Eh, mira, mira, mira Ahí una mantarrayita Y todo eso Pero bueno Vamos a concentrarnos en el partido Que es lo que venimos a hacer aquí Cuidado, cuidado con ese disparo Vale, buena salvada, loco Bueno, tampoco ha sido espectacular Pero ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes que ha sido salvada Finalmente Vale, cuidado, cuidado Cuidado con estos güeyes Que se motivan, eh Empiezan ellos a tope Incluso más a tope que nosotros Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Uy, se la centra, se la centra Uy, menos mal Menos mal que no está dado fino Ese cabrón Vale Compañero Sácala de aquí Y vámonos, vámonos Porque aquí me da miedo este balón Vale, ahí va mi compi Mi compi Mi compañero Vale Eh, vale, buena, buena, buena Vale, sigue la compañero Me la centras y es gol Vale, no, no, no Estos güeyes juegan bien, eh ¿Cómo huele a ese cabrón? Uy, loco, loco, loco Estamos los dos aquí abajo Uy, loco, la que fallaron, eh La que fallaron que se van a arrepentir Toda la vida, eh Toda la vida Toda la vida de lo que han fallado, eh Ojo Se van a arrepentir toda la vida De lo que acaban de fallar Esos güeyes Porque ahorita les vamos a meter un pepinazo Y vamos a empezar a vacunarlos, ¿no? Vale, cuidado Uy Uy, uy, uy Ya nos estamos acercando, eh Vale, compañero Mi compañero estaba de frente a la portería Con el balón Quietecito Y nada Pues lo manda por un lado El loco, vale, cuidado A ver La despejan estos güeyes Uy Uy, uy Vale, vale Esta es mía, esta es mía, esta es mía Nada, 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 nada Esa es de esos güeyes Esta es de esos güeyes Cuidado Cuidado con estos cabrones Vale Mi compañero va No está fino Mi compañero Vale, vale Yo sí Vale, cuidado Cuidado, cuidado Ahí la machucamos un poco Vale, compañero ¿Dónde estás, hermano? Debes de seguir el balón O sea Vale, vale Buena, buena, buena Él la despejó bien, la verdad Ahí me cayó la boca Me dijo Cállate, perro Que la estoy haciendo mejor que tú, eh Vale, cuidado A ver, a ver Ese balón Ese balón es mío Ese balón es mío No No le pegué O sea No estoy fino tampoco yo, eh No estoy fino Pero menos mal que mi compañero estaba ahí atrás Vale A ver, viene este güey La despeja Esa es mía Esa es mía Esa es mía, loco Uy Casi la Ah, menos mal Casi la sacan, loco Casi la sacan, en verdad Loco Qué bueno Qué bueno Qué bien la medí O sea Pero mira, mira, mira Estuvo a nada de sacarlo El desgraciado La verdad Hubiera sido tremenda salvada épica Pero bueno No la pudo sacar Ni modo Y chicos Lo que les decía El que perdona Paga Así que esos güeyes Nos perdonaron una bien clarísima Y bueno Ahora lo están pagando Y no No solamente con un gol Ahorita venimos por el segundo Vamos por el segundo Vale, vale La sacamos por acá Vamos, vamos, vamos Compi ¿Dónde está mi compi? Vale, compi Es que no sale ese güey Ese güey está metido ahí En... Parece ser que Que tiene miedo a salir Loco Está en la portería Ahí nomás pegado O sea, güey Vamos ganando por un gol Tampoco es como Para tirarnos hacia atrás Güey O sea, qué pedo Con este compi Vale, compi ¿Te la llevas o me la llevo? Bueno, ninguno Perdóname, compañero Te la lié Uy, uy, uy No, no La reventamos ahí Muy buena Muy buena Pero casi me autogoleo, eh Casi me meto un autogol Vale, cuidado La voy de reversa Porque no hay tiempo De que perder Vale, chicos Esta es mía Esta es mía Que va en el aire Mira, uy Vale, compi Compi, compi Compi, esa es tuya Uy Vale, vale Esa es mía Esa es mía Uy, vamos No, no puede ser En serio Bueno, creo que no iba gol Pero igualmente Hubiera estado peligroso el rebote Vale, compi Esa es tuya, hermano Porque yo voy hacia atrás Yo voy hacia el aporte Buena, buena, buena Uy, nada Nada, chicos Pues queda un minuto 40 Y estos güeyes, pues Sé que nos pueden vacunar En cualquier momento, eh Estos desgraciados Nos pueden vacunar En cualquier momento, vale Pero vamos a evitarlo Vamos a tratar de evitarlo Uy, 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 uy Estos güeyes, eh Vale, vale Menos mal que mi compañero Ha estado ahí Bien, bien, bien Certero Vale, uy Nada, nada, chicos Se pasa Vale, cuidado Vale, vamos Cuidado, cuidado ahí Cuidado ahí Estos güeyes están a tope Están encima de nosotros, eh Va a caer el gol de ellos En cualquier momento Vale, vamos Uy, menos mal que se la quité Esta es nuestra No, 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 no Ahí debía apurarme más Ahí debía haberme apurado más Pero bueno, no pude ser mucho Vale, chicos Pues nada, queda un minuto Y ojo porque estos cabrones Se nos motivan, eh Ojo porque estos cabrones Se nos motivan Compañero, sacala de aquí No, no, no Me la lié Me la lié yo solito Con mi compañero O sea, mi compañero Fue por el balón Pero no le dio O sea, yo pensé Que le iba a darme ahí Ahí Pensé que iba a brincar El güey No sé por qué no brincó Entonces yo ya no pude hacer nada Porque mi reacción Ya era tardía Vale, chicos Pues nada Vamos uno a uno Y me da a mí que Que ya se nos va a complicar todo, eh Me da a mí que ya se nos va a complicar todo Encima este güey me quita mi turbo Vale, compañero, por favor Pégale Esa pelota pudo haber ido mejor Pero bueno, esta es mía Esta es mía Ja, ja, loco Treinta y tres Segundos Treinta y nueve segundos Perdóname Eh Para ganar O sea, loco Si aguantamos Treinta y nueve segundos Es nuestro partido Vale, chicos Pues nada Yo creo que vamos a tratar de jugar más con cabeza Porque estos treinta y nueve segundos Esos güeyes los vuelve locos, eh A esos güeyes se están volviendo ahorita locos Porque están diciendo Madre mía Cómo Nos empataron O sea, cómo nos desempataron Cuando nosotros ya teníamos el partido controlado, eh Entonces ahorita van a tratar de ir a tope, eh A tope Pero bueno Vamos a tratar de meter otro Uy, uy Loco, loco, loco Aquí hay pura explosión Pura explosión, loco Y Pues nada Vamos a esperarnos A ver cómo responden esos cabrones Vienen a tope, eh No Vale, vale Se le pasó, se le pasó Loco, loco, loco No, 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 no A ver, a ver Compañero Sácala de aquí ya Compañero No, le ganaron Le ganaron Es lo que les digo, chicos Es que este güey No achicó correctamente O sea, no No se apresuró el balón Mira, ahí Ahí en el rebote Debió haber salido Ya, ya, ya Pero se esperó el güey Se esperó el güey Y eso Ellos lo aprovecharon O sea, lo aprovecharon Porque lo agarraron a medio camino En fin, chicos Vamos 2-2 En serio O sea, 11 segundos faltaban Para que terminara el partido Pero nosotros como somos malísimos Quisimos empatar O sea, quisimos que nos empataran Y pues nada, chicos Vamos a ver 6 segundos 5 y nos vamos a ir a tiempo extra, eh Nos vamos a ir a tiempo extra Por simplemente no habernos esperado 11 segundos Para acabar el partido Pero bueno Tiempo adicional, chicos O sea, que mete gol gana Espero que mi compi Se ponga las pilas Porque ya aquí Gana quien sea, eh Gana quien sea Aquí no vamos ganando Aquí mi compi Debe de estar más al tiro Porque en cualquier Aquí no hay forma de empatarlos De nuevo O sea, si nos meten un gol Ya ganaron Y ya punto Se acabó Entonces debemos de estar Más al tiro Vale, compi Esa es tuya, compañero Esa es tuya Buena, buenísima Buenísima, loco Buenísima Vale, vale Pues nada, eh Nada Uy, no Vale, vale La saco, la saco, la saco Perfecto Perfecto, compañero Perfecto Vale, vale Vamos, vamos a despejarla Vale, vale Perfecto Bien, bien, bien No, compi Aquí no, aquí no Aquí no me gusta Aquí no me gusta Entiéndelo Entiéndelo que aquí no me gusta Loco Chicos, ahí no la medí perfectamente Loco Ahí sí tenía tiempo para medirla Ah, chicos Qué coraje me da, eh Yo pensé que la estaba mediendo bien Mira, ahí arranqué ya un poquitito Tardé unos Unas cuestiones de De milésimas Pero igualmente No pude hacer nada En fin, chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse a canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo